Como nosotros más o menos calculábamos, el gobierno viene sin ninguna propuesta en los incrementos salarial y lo único que quiere entrar es a negociar sobre los descuentos y las circulares que hay. O sea, que este es como un chantaje. Nosotros, ante esta conciliación obligatoria, presentamos un petitorio de reconsideración en donde creemos que ya han llamado una vez a conciliación por este tema de incremento salarial. Lo que dice el director de inspección laboral, que es como que han dejado abierta la conciliación anterior y para ver estos puntos. Pero nosotros seguimos firmes nuestros pedidos, que es una recomposición salarial y que no se sancione a ninguno de los docentes. Y de no ser así, que liberen a las partes y que dirimamos este conflicto, lamentablemente, con una confrontación. Nuevamente, la propuesta que ya tuvieron de que les iban a devolver los días descontados si es que garantizaban los días de clase. Lo que ellos piden es que se termine el ciclo educativo normal. Pero no se va a poder terminar normal en el sentido de que sí que el gobierno da satisfacción a los asalariados de la provincia. Porque esto ya es un conflicto que cede también a la faz laboral de los docentes para inscribirse en una situación social y que está muy tensa y que parece que el gobierno no se da cuenta de esto. Hoy, vos te fijas en los titulares de los matutinos locales, en donde dicen que sí, la provincia se va a endeudar más, pero para dar prioridad a los sectores más concentrados, que son las grandes obras, todo lo demás, y no poner dinero más en el bolsillo de los trabajadores para así mover la economía provincial. Esto va en contrasentido con las políticas también que se están dictando a nivel nacional, ¿no es cierto? Con la Asignación Universal por Hijo, en donde también hay otros paliativos, pero lamentablemente para nosotros no va a haber solución. Y sí que se llegan unas paritarias a nivel nacional en donde se va a acordar otro piso salarial, creo que la situación se va a poner mucho más insostenible en nuestra provincia. ¡Gracias!